La diputada regional del Partido Socialista, Araceli Martínez, ha lamentado hoy que los dirigentes regionales del Partido Popular hayan decidido contraprogramar el acto institucional de la Junta de Comunidades conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, inventándose un acto partidista. A la misma hora, el mismo día y en la misma provincia que José María Barreda va a estar celebrando o conmemorando un acto institucional con todas las mujeres de Castilla-La Mancha para reconocer el esfuerzo que todas y todos juntos estamos haciendo por avanzar hacia la igualdad, María Dolores de Cospedal ha preferido, en vez de susumarse a esta celebración colectiva, organizar una gala partidista, una gala de carácter privado del Partido Popular. Para Martínez, Cospedal se buscó una excusa convocando un acto de su partido para no estar en la manifestación contra el cementerio nuclear y ahora hace lo mismo para no estar en el acto institucional del Día de la Mujer. Una vez más, María Dolores de Cospedal vuelve a demostrar la deslealtad que tiene con Castilla-La Mancha y con sus ciudadanos y ciudadanas. Por último, la diputada socialista pidió más talante democrático y más respeto a las instituciones regionales y le exigió que deje a un lado esa absurda política que nadie entiende, la de los desplantes.